Buenos Aires, Argentina, el entrenador Jorge Sampaoli seguirá por ahora al frente de la selección argentina de fútbol y dirigirá el combinado SV20, informó la AFA este lunes, en medio de especulaciones sobre la inminente salida del DT después de la temprana eliminación del albiceleste del Mundial de Rusia. El presidente y vicepresidente de la AFA, Claudio Tapia y Daniel Angelici, respectivamente, se reunieron este lunes feriado en Argentina, durante una hora con el entrenador en el predio de Ezeiza, sur de Buenos Aires, para hablar acerca del desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última Copa del Mundo, señaló el parte oficial al término del encuentro. Sampaoli dirigiendo un partido de la selección argentina en el Mundial, ya en media, además, Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo SV20 en el torneo que se disputará en la Alcudia. Valencia, a finales de julio, informó la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, según la prensa argentina, durante el encuentro Tapia y Angelici le transmitieron al entrenador que su ciclo estaba agotado. Luego de que la argentina de Lionel Messi fuera eliminada en octavos de final del Mundial, al caer 4 a 3, frente a Francia, Sampaoli había declarado que no pensaba en renunciar a su cargo para el cual tiene un contrato hasta Qatar 2022, su eventual desvinculación podría implicar para la AFA pagarle al menos 15 millones de dólares. En el comunicado, la AFA aclaró que los dirigentes volverán a evaluar el proceso del entrenador en la próxima reunión de comité ejecutivo de la asociación prevista para fines de julio. Tras una actuación decepcionante de la albiceleste y su eliminación temprana en Rusia, Javier Mascherano y Lucas Villa anunciaron su retiro mientras que Messi se mantiene en silencio desde entonces. Lea también, es hora de decir adiós, Mascherano se retira de la selección el viernes pasado, rescindieron su contrato con la AFA a los colaboradores de Sampaoli, encabezados por Sebastián Becachese, ex ayudante de campo y a cargo del SV20. Yo realmente la sensación que tengo, con lo que he recibido, no solo de los 23 jugadores que estuvieron en el Mundial sino con todos los que estuvieron a lo largo de todo el proceso, fue de un vínculo. Muy cercano, muy directo, y aprovecho para darles las gracias porque he sentido mucho respeto, dijo el lunes Becachese en rueda de prensa, al asumir la dirección técnica del Club Defensa y Justicia, de la Primera División Argentina. Los exjugadores y entrenadores Pablo Aymar y Diego Placente siguen dirigiendo el SV17 y el SV15, respectivamente, esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Selección Argentina Jorge Sampaoli y Selección SV20.